Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sino 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 El Les recuerdo a todos el número ganador de la noche anterior, 74-80. Hoy nos acompañan la delegada del sorteo, el sinuano Sheila León, y el delegado de la Gobernación de Córdoba, Roberto Arbeláez. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos al delegado de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente fechadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a los apostadores de este día. Superguitos tuvieron la oportunidad de enviar los nuevos cientos de puntos de red y en más de 20.000 puntos en todo el país. Se han detenido las balotas. Primera balota, número 7. Segunda balota, número 7. Tercera balota, número 8. Cuarta balota, número 6. 7-7-8-6. 77-86 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que ganaron apostando con este número. 77-86. Y si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tendrá otra oportunidad para ganar. Recuerde que puede consultar los resultados de las loterías en nuestra página web. www.record.com.co En nuestras redes sociales, Record S.A. Juegue el sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde.